Ya chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día, ya de artes visuales, hoy que es 9 de julio ya de el 2020, en esta clase virtual que ya hemos tenido bastante tiempo, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que puedan ver ya ahí. ¿Alguien me puede contar qué hicimos en la clase anterior? ¿Cuál fue el desafío? ¿Qué estuvimos revisando? Javiera, ¿tú levantaste la mano primero? En la clase anterior yo recuerdo que viajamos a Machu Picchu, también a la Isla de Pascua y el otro lugar que no sé a dónde. Fuimos al Museo Precolombino de Santiago, ¿se acuerdan? Y al Museo de Historia Nacional, genial. Muy bien Javiera, como nos cuenta la compañera, la clase pasada tuvimos el desafío de viajar, ¿cierto? Nos imaginamos que viajamos de forma virtual, ¿ya? A Machu Picchu, Rapanui, ¿cierto? Y también visitamos algunos museos, ¿cierto? De Santiago, que tienen que ver con los aprendizajes que hemos visto, ¿ya? Chicos, nosotros estábamos pasando la unidad número 2 y número 3 sobre culturas precolombinas, ¿ya? Pero hoy vamos a comenzar con la unidad número 1, ¿ya? A mí me gusta jugar así con las unidades, así que por eso no tienen un orden. Pero, en el fondo, vamos a trabajar con la unidad número 1, que se llama Entorno Natural y Paisaje Americano, ¿ya? En el chat yo les dejé el objetivo para que lo anoten. Lo voy a volver a escribir, ¿ya? Si es que tienen ahí una croquera o si tienen un cuaderno, el objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Que luego también lo vamos a leer. Mientras tanto, vamos entonces ahí a recordar que visitamos algunos lugares de forma virtual. Nos subimos a un avión, nos subimos a un tren, anduvimos en jeep, ¿cierto? Y visitamos estos lugares maravillosos que espero que los hayan vuelto a visitar a través de su curiosidad, hayan visitado, visto videos en YouTube, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora ya el desafío que vamos a tener de inmediato. Primer desafío, chan, 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 anotenlo. Miren, deben ir a una ventana y mirar el cielo. Tienen cinco minutos para hacerlo. Uno, dos y tres, corriendo. Tienen que ir a una ventana y mirar el cielo. ¿Cómo está el cielo hoy día? Y me lo tienen que contar, ¿ya? Así que vayan a mirar el cielo, abran las ventanas, las cortinas. Muéstrenme el cielo a través del celular si es que lo tienen por ahí. Vamos mirando el cielo. Victoria, vamos corriendo. Fernanda también está corriendo. Joaquín, ya llegó. Creo que ya lo vio. ¿La Dariana también vio el cielo? Excelente. Listo, me dice el león. Perfecto. Se demoraron casi nada. ¿El Kenai? ¿Fue? Excelente. ¿La Valeria también? Jesús. Está mirando el cielo. Cuidado con sus ojitos. Antonella, despejado, me dice Kenai. Listo, Antonella Carvajal. Mario Villegas también. Ahí fue a ver el cielo. Bárbara, excelente. El león lo está viendo de su ventana, porque está ahí su ventana al lado. Excelente, despejado, me están diciendo. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, me van a reportar qué es lo que estuvieron viendo. ¿Ya? El objetivo, entonces, hoy día es observar los colores del cielo y conocer por qué se produce este fenómeno natural para luego representarlos a través del arte. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. Entonces vamos a ver el color del cielo. Primero, ¿qué color tiene el cielo? ¿Qué color tiene el cielo hoy? ¿Pedro? 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 ¿Estás por ahí? ¿Pedro Rondón? Aquí. Ya, dime. Aquí. Aquí en la comuna de San Miguel está súper nublado. Está súper nublado. Con suerte se ven rayitos de sol. Con suerte se ven unos rayitos de sol. Muy bien, excelente. Coloca silencio tu celular, Pedrito, para hablar con Victoria Colmenares. ¿Victoria? Ok. ¿Cómo está tu cielo? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Observaste el cielo? Sí. Se ve como medio blanco y azul. Medio blanco y azul. Muy bien. Me están reportando que en el sur está lloviendo. El cielo está lloviendo. La Javiera Valenzuela, cuéntame. ¿Cómo viste tú el cielo? Yo vi el cielo y está como así como de color, así como un poco nublado y también se ve la cordillera. Desde acá se ve... Perfecto. Muy bien, Javiera. La Valeria Elizalde, ¿qué me puede decir? ¿Cómo está el cielo? ¿Qué color tiene? El cielo acá por la comuna de San Ramón está como muy nublado. Está un poquito nublado. Muy bien. Hay algunas nubes en el cielo, en San Ramón. Vamos entonces a preguntarle a Jesús. Vamos a ir conversando todos ya, así que con tranquilidad. Jesús. Le quiero decir que yo también vivo en la comuna de San Miguel, pero aquí no están tan nublados. Hice unos rayitos de sol como si fuera a llover. Como si fuera a llover. Muchas gracias, Jesús. Matilde me dice que en San José de Maipo está nublado y los cerros están con nieve. Y hace mucho frío. Muy bien. Y vamos a preguntarle a Alonso. Alonso, ¿estás por ahí? ¿De qué color? Hola. Hola, el color. ¿Cómo está el color de tu cielo? Acá está aquel cielo que se cae porque está lloviendo. No te puedo creer. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás tú? En el sur. En el sur. ¿En qué lugar específicamente? En la octava de tu cielo. En la octava de tu cielo. Muy bien, excelente. Y acá está el cielo de color como gris. Como gris está el color del cielo. Muy bien, muy buen desafío. Entonces ya estamos viendo de qué color es el cielo. Pero, ¿cuántos colores posee el cielo en general? A ver, ¿qué me pueden decir en el chat? ¿Cuántos colores en general posee el cielo? ¿Abril? De primero, cuarto C. De cuarto C. ¿Abril, te escucho? Sí. Yo he visto a veces que yo he ido para la esconde con mi hermana. He visto que a veces se pone como rosadito. Ya, a veces se pone rosadito. Muy bien. Entonces tenemos un color rosado. Perfecto. Muchas gracias. Nos dice Mario Villegas, que también son de Nilagüe. ¡Ay, qué ganas de estar en el sur! ¿Lucas Pérez tiene levantada la mano? No. Juaco, Juaco Caballero. Cuéntame, ¿qué otros colores posee el cielo? El cielo posee todos los colores. A ver, pero cuéntame, ¿cuáles son todos los colores para ti? Todos los colores existentes. Azul, rojo. Ya. Perfecto, muy bien. Gracias. Coloca en silencio tu teléfono para poder escuchar a la Fernanda Álamos. Fernanda. ¿Qué colores posee el cielo? Bueno, posee como muchos colores. Posee azul, celeste, rosado en los atardeceres, también morado, rojo, naranjo. ¡Guau! Han observado muy bien entonces todo lo que es el cielo. Dariana, no te preocupes, me puedes escribir en el chat si quieres tu respuesta. Y por último, Alonso, cuéntame, ¿cuántos colores posee el cielo? Yo creo que casi todo, porque, tía, no se notaba que cuando una persona va como para allá para el desierto y salen como al colir chiquitito en el cielo, salen como al colir del cielo. Yo creo que todo, pero acá, como acá, puede ser azul, puede ser café, puede ser también de color rosado, puede ser también de color gris, blanco. Excelente, Alonso, muy bien. ¿Y de qué color será el cielo en la noche? ¿De qué color puede ser el cielo en la noche? Dumozar. Pueden escribir en el chat también. Dumozar, ¿qué color tiene el cielo en la noche para ti? Gris. Gris. Ya, muy bien, para la Lago Mozares, gris. Lucas me dice negro, Kenai me dice azul, Antonella me dice negro, azul marino. Francisco, ¿y Panaque? ¿De qué color es el cielo en la noche? Yo supondría que sea negro y puntos blancos durante la noche. ¿Y esos puntos blancos para ti qué serían? Negros y puntos blancos por las estrellas. Por las estrellas, perfecto. Dariana, muy bien, negro me dice el Juaco. ¿Quién más? A ver, la Dariana tiene el... Diego Lagos. Dieguito que estás ahí muy abrigado. Cuéntame, ¿de qué color es el cielo en la noche? La noche, cuando se anochece o ya noche, noche. Lo que tú quieras mencionar. Cuando se anochece, naranjo, morado, rojo, azul, turquesa, azul marino, verde marino. Muchos colores, porque se va degradando el color, pero en la noche son más como azul eléctrico. Excelente, Diego. Morado. Muy bien. Y Pipe Rudolf. ¿Qué crees tú? ¿Pipe? ¿Estás por ahí? ¿Pipe? Parece que está malo su micrófono. Bueno, ya chicos, entonces hemos visto que el cielo ya tiene muchos colores, casi infinitos, y también que de noche o en el atardecer, en el amanecer, también observamos diferentes colores. Hoy el cielo para algunos está lluvioso, está nublado, algunos hay sol, algunos hay unos rayos de sol, pero mi pregunta es, ¿por qué se produce este fenómeno? Y cómo los artistas ya han capturado ya esta forma, esto es lo que ocurre físicamente en nuestros cielos, ¿verdad? Y cómo lo transportan a sus pinturas o a sus dibujos. Entonces, acá vemos por qué el cielo tiene todos esos colores, ¿ya? Vayan observando la infografía. Dice, la luz del sol es blanca, ¿cierto? Pero está compuesta por todos los colores visibles. Son como los colores que aparecen en el arcoiris. ¿Han visto cuando llueve y hay sol, aparece en el arcoiris? Ahí aparecen todos los colores del sol, ¿ya? Cada uno de estos colores tiene una longitud de onda. Esto es bastante difícil de entender, ¿ya? Pero vamos a ver un video didáctico en donde ustedes van a observar por qué el cielo se ve de estos tonos. La mayoría del día, la mayor parte, ¿cierto? De un día normal, digámoslo así, sin nubes, ya tenemos, ¿cierto? Todos los colores que entran a nuestra atmósfera. Pero, ¿cierto? Nuestra atmósfera está compuesta por hidrógeno, oxígeno. Entonces, en el fondo, ya, las partículas que son azules, que son de onda corta, chocan con estas otras partículas y se dispersa el color azul. En cambio, las ondas más largas, como los naranjas, amarillo y rojo, llegan directo, ya, a nuestra tierra. Pero, en el atardecer, ya, las ondas cortas ya no llegan tanto y más bien llegan las ondas largas. Las ondas largas son las que está el naranjo, ya, el rojo y el amarillo. Por lo tanto, podemos ver un atardecer más violeta, más rojizo, sobre todo cuando el día está despejado o cuando también tenemos algunas nubes. Vamos a ver a continuación un video, ya, que les va a dejar mucho más claro de qué se trata, ¿verdad? Y por qué se producen estos colores en el cielo. Estoy explicando esto porque luego vamos a ver cómo los artistas representan en sus obras de arte, ya, el cielo. Entonces, voy a compartir y coloquen mucha atención a este video que es súper cortito de dos minutos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul? Para el ojo humano, la luz del sol se percibe como blanca. Pero en realidad, la luz del sol está compuesta de varios colores. La luz se propaga en forma de ondas. Donde cada color tiene una longitud de onda diferente. El color rojo tiene una longitud de onda más larga. Mientras que el color violeta y el color azul tienen la longitud de onda más corta. Sin embargo, el ojo humano capta mejor el color azul que el violeta. Cuando la luz del sol alcanza la atmósfera terrestre, es dispersada por las diminutas moléculas de gas existentes en el aire. La mayoría de los colores de longitud de onda más larga atraviesan directamente la atmósfera, pues no resultan tan afectadas por estas moléculas. Pero el color azul, con su longitud de onda más corta, es dispersado con mayor fuerza por estas moléculas atmosféricas. Esto hace que se propague hacia nuestros ojos más luz azul que cualquier otro color. Esa es la razón por la que la mayor parte del tiempo vemos el cielo de color azul. Muy bien. Entonces, y esta es la explicación más formal de por qué vemos mayormente en el día ya nuestro cielo azul. Pero no olviden que el cielo posee todos los colores en general. Ya, como ustedes mencionaron, incluso el café, el gris, todos los colores. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Denme un segundito para responder todas sus dudas, todas sus preguntas, las vamos a ver. Así que, tranquilidad. ¿Ya? Tenemos ahí entonces la explicación. Acá también tenemos la explicación. Entonces, en el fondo, ya, nuestro cielo tiene todos los colores, ¿verdad? Sin embargo, nuestra atmósfera, por los colores que posee, ¿cierto? Se propagan malas ondas cortas que son azules. O celestes también. Y en el atardecer se ven los colores más rojizos porque las ondas largas son las que llegan más a nuestra Tierra. Pedro, ¿quieres decir algo? ¿Escuchamos, Pedro? Quería decir algo que... Lo que vieron en el video de que las ondas largas podían atravesar la atmósfera de las azules, ¿no? Y también las violetas. Y creo que tiene que ver algo con las auroras, digo... Boriales. Ah, muy bien. Exactamente. Ese es un fenómeno que se da en algunas partes, ¿cierto? Del mundo. En el norte y en el sur. Solo aquí. Ojalá en el centro. Cerca de los polos, ¿verdad? Sí. Y si no me equivoco, la luz del sol pasaba a través de la atmósfera y solo tocaba el norte y el sur, ¿verdad? Ah, con que esas son las auroras. Muy bien. Y siempre preguntaban que estaban hechas. Excelente, Pedro. Vamos a preguntarle a Fernanda Marín, ya, ¿qué es lo que desea decir? Fernanda. ¿Estás por ahí, Fernanda? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy. Muy bien, cuéntame. Bueno. Fernanda, ¿quieres decir algo? Con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Ya, Fernandita. Y Valeria Lizalde, ¿quiere comentarnos algo sobre lo que estamos viendo, de por qué el color del cielo se ve así? No, tía, es que me había olvidado de bajar la mano. Ah, ya. Bájala nomás. Catalina del cuarto C, ¿quieres decir algo? Sí. Catalina del cuarto C. Es que se me olvidó bajar la mano también. Ya, bajé la manito. Catalina Soto, ¿dónde estás para poder hablar contigo? Levanta la manito, Catalina Soto. Para poder buscarte y encontrarte. Cata, 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 cata. No te encuentro. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que el cielo, ¿cierto? Se ve mayormente azul, celeste. Pero en realidad, como le llega a la luz del sol, y la luz del sol está compuesta por todos estos colores, ¿verdad? Ya, en el cielo se puede ver de infinitos colores, según el lugar donde estés, ¿verdad? En donde estemos posicionados. Si a veces se nos ocurre mirar el sol directamente, nuestros ojitos a veces sufren, ¿verdad? Y ven como todo muy blanco. Sin embargo, cuando estamos a espaldas del sol, vemos mayormente el cielo de este tono, ¿ya? Ahora, es muy importante que ustedes sepan que el color del cielo no es definitivamente azul o celeste, sino que en el fondo tiene todos los colores presentes. Nunca se les olvide eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo los artistas, a través de la historia, han pintado el color del cielo? A ver, ¿quién me puede decir? Alonso, cuéntame. ¿Cómo crees tú que los artistas han pintado el cielo? ¿Cómo lo pintaron? ¿Cómo lo han pintado el color? Con muchos colores. Como la de ahí, pero no igual. Como muchos colores. Pero, el cielo lo tuvieron que pintar primero arriba con el color más oscuro del cielo. Con el de... ¿Qué ha dicho, profesora? Con el... ¿Cómo se llama? Azul. 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 No sé de esto. Muy bien. Chicos, recuerden que para poder ingresar ya a la clase, deben colocar su nombre y apellido. No coloquen usuario desconocido, no coloquen ninguna otra cosa. Para entrar a la clase deben colocar el nombre y el curso. Yo estoy mirando ahora la sala de espera y no hay ningún niño que esté en espera. ¿Ya? Así que esperemos que si ingresan, siempre, siempre recuerden colocar su nombre y curso. Yo estoy muy pendiente de eso. Y por ahora no tengo a nadie en la sala de espera. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Juaco, caballero, ¿cómo crees tú que se han pintado a través de la historia el cielo, los artistas? Yo no tengo esto y yo tengo que decir, ¿por qué los amaneceres acá en la Tierra son rojos? Ya, a ver, cuéntame. Es que aquí son rojos. Yo creo que aquí son rojos y en Marte son azules. Así que yo creo que Dios se equivocó con el amanecer en la Tierra. Muy bien, Juaco. ¿Puedes ahí cerrar tu micrófono? Perfecto. Entonces, ¿ya estamos de acuerdo, Catalina? Te estoy buscando, Catalina, pero tu usuario no permite... Catalina, a ver. Ahí abre tu micrófono. Catalina. Sí, pero muy bajito. Más cerca, acércate un poquito. ¿Escuchas? Sí. ¿Cata? Es que aquí algo me sacó y no escuché el resto de la clase. Catalina, yo no he sacado a nadie. Ya, de repente, las conexiones a internet son las que van votando a los niños de las clases, pero yo no he sacado a nadie de la clase, ¿ya? Para que hoy lo considere. Si te perdiste un poquito de la clase, no importa por qué, queda grabada, ¿ya? Y yo de inmediato el video para que lo suban a las redes sociales, ¿ya, Catalina? Como estábamos diciendo, el color del cielo no tiene límites, tiene muchos tonos, ¿verdad? Y los artistas así lo han representado en sus obras de arte. Por ejemplo, acá tenemos una obra que se llama El Grito, de un artista ya expresionista que lo pintó en 1893. Entonces, ya, acá el artista pinta un cielo, pero fíjense los colores que utiliza y qué quiere, en el fondo, expresar este artista con todos estos colores en el cielo. A ver, ¿qué me puede decir, Javiera Valenzuela? No, es que yo tenía unas dos preguntas. Ya, pero dígamela rapidito y después me responde a mí la que yo le estoy haciendo. Ya, a la otra clase podemos pintar lo que hay a nuestro alrededor como, no sé, como peluches, cosas así. ¿El entorno? ¿El entorno de cada uno? ¿El entorno? Sí, lo voy a ver, lo voy a planificar, voy a tomar tu sugerencia para nuestras próximas actividades. Ahora, Javiera, escúchame bien, ¿por qué el cielo de esta obra ya tiene estos tonos? ¿Qué crees tú? Mmm, no sé. Ya, Javiera. ¿Kenai, me puedes responder tú? Estoy buscando Kenai. ¿Quién me escucha? Sí, te escucho. Yo creo que es porque es el atardecer. Ya, el atardecer, como estábamos diciendo de antes, las ondas largas, ¿verdad?, que corresponden a los colores más cálidos de la luz, como el rojo, el naranjo, el amarillo, ¿cierto?, suelen aparecer más bien en el atardecer. Muy bien Kenai. Muy observador. Muy observador, excelente. Al mismo tiempo, cuando yo veo esta obra, me doy cuenta que como que tiene una fuerza especial, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Matilda dice, Matilda me está dando una pista en el chat del desafío que podemos ver, pero igual nos voy a sorprender, así que estén muy atentos al final de la clase. Entonces, veamos. Victoria Colmenares, ¿quieres decir algo? Ya, tía, está esperando. Yo también quería que quiera un aparecer, atardecer, porque en los atardeceres salen tonos más oscuros. Entonces, ya, muy bien Victoria, excelente. Vamos a observar ahora otra pintura, ya, muy conocida, de Vincent Van Gogh, que la pintó en 1889, unos años antes que la anterior, que la pintura anterior, ya. Este artista tituló su obra, La noche estrellada. Entonces, si ustedes ven el cielo, ¿es el cielo de día o de noche? Fernanda, ¿hablamos? ¿Es el cielo de día o de noche? Es de noche, porque como que de noche es como un azul, un azul oscuro con negro y como que las pelotitas amarillas con blanco son como las estrellas y otras como, como ese, como, como ese, como cosito que está así es como el viento. Genial, Fernanda. Y como, como, como que al fondo hay como cerros, entonces, por arriba hay como una costa blanca, entonces, yo creo que son las nubes. Exacto. Y lo que está en la, en la esquina de arriba es como la luna. Es la luna menguante, excelente. ¿Qué opina la Catalina Sánchez que está ingresando a nuestras clases de arte, Catalina? Hola, Catar, ¿me escuchas? Hola, Catalina tiene problemas de audio. Bien, excelente observación. Entonces, estamos mirando ahora un cielo más bien de noche, en donde se muestra un poco, a través de esta técnica impresionista, ¿verdad? Este, digamoslo así, la luz que muestra las estrellas, la luna menguante, el cielo de noche, muy bien. No, Catalina, no te escuchamos. Algo, algo pasa con tu audio, ¿ya? La Melina me dice azul, blanco y amarillo, y muchos me dicen que han visto este paisaje en monitos animados. Diego, tú, ¿dónde lo has visto? No me acuerdo muy bien, pero no sé si es un monito animado o en una película. Genial. Bueno, yo les quiero comentar que esta obra es un ícono, ¿ya? del arte, lo mismo con el grito. Así que la pueden observar muchas veces en monitos animados, en películas, incluso ya hasta en poleras y en elementos del consumo cotidiano, ¿ya? Acá vemos otro cuadro en donde el cielo se ve de forma diferente. Pipe Rudolf. ¿Qué crees tú? ¿Cómo está representado el cielo acá? ¿Con las nubes? Sí, muy bien. ¿Pero cómo se muestran las nubes? ¿Así como ligeras o un poco gorditas? Ligeras. Ligeras, suaves, ¿cierto? Muy bien, excelente. Valeria Lizalde. Esta obra del Romanticismo de 1818. ¿Qué crees tú? Yo creo que el cielo ahí está nublado con muchas nubes alrededor. Oye, ¿y quién será este personaje que está ahí mirando el paisaje? ¿Quién podrá ser? El creador de la pintura. Muy bien, excelente, Valeria. Se dice que es el viajero y el viajero se autorretrató mirando estas suaves nubes, como dice Daniela Jiménez. Muy bien, con niebla, nublado, me dice la Javierita. Y acá tenemos otra forma de representar el cielo, ya, de un artista de Barcelona, Guillermo Martí Ceballos. Fíjense cómo está el cielo, cómo lo pinta Jesús Gil. Tú me puedes decir, cómo están representados acá los colores en el cielo. Jesús. ¿Escuchas Jesús? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te parece esta pintura que estamos mirando aquí? Sí, me parece muy linda. Y el cielo está como en las tonalidades que usted dijo. Sí, me gusta mucho esta obra porque en el fondo muestra que el cielo tiene todos los colores, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jesús. Stephanie Montiel, ¿quieres decir algo? ¿Stephanie? Stephanie Tres Moutier, pero no pasa nada. Kenai dice, es como un cielo en primavera. Sí, bueno, acordémonos que nosotros tenemos ciertas estaciones del año, otoño, primavera, invierno, y también el cielo captura todos esos cambios. Entonces, acá el compañero Kenai dice que puede ser ya de la primavera. El Joaco me dice que la pintura que vimos de Nante pudo haber sido de Hora de Aventuras. Ya, ahí apareció en esos monitos. Muy bien. Ya, chicos, vamos a ver el desafío que van a tener ustedes, ¿ya? Para la próxima sesión de Artes Visuales. Deben capturar los colores del cielo. ¿Cómo? Utilizando la cámara de tu celular, de una tablet, o de lo que tengan en sus casas, ¿ya? Pero tienen que sacarlo en cuatro días diferentes, ¿ya? Para ver los cambios que tiene el tono del cielo. Luego, utilizando una aplicación, o de pronto las que tienen en el celular, van a unir las cuatro imágenes. Por ejemplo, ¿ya? Esta imagen del cielo la capturé hace varios días, en el verano, desde mi ventana. La que está acá también. Acá tenemos la luna, casi se ve gris, se fijan, en el atardecer. Y acá también vemos un leve arcoiris, porque ese día justo llovió. Y yo quise capturar ese pequeño arcoiris que se formó, ¿ya? Entonces, solamente lo vamos a hacer con la cámara del teléfono, ¿ya? O del celular. Y luego me van a pegar las cuatro imágenes de esta manera, ¿ya? Es decir, pueden sacar la fotografía en el amanecer, en el atardecer, en la noche. Diego, cuéntame. Es que puedo sacarle la imagen así como, o sea, así cuatro días, pero una en el atardecer un día, otro en la tarde, otro en la nochecer y la otra así o así en la noche. Exacto, muy bien, Diego. Valeria Lizalde. Yo quería preguntar que si le podría tomar fotos de un solo día del, por ejemplo, del día y se va desvaneciendo para la noche. Claro, puedes hacerlo en diferentes días o también puedes hacerlo en el mismo día, pero en diferentes horas. Muy bien, Valeria. ¿Quién más me comenta sobre el desafío que tienen que hacer? ¿Hay alguna duda? ¿Francisco, te quedó claro? ¿Francisco y Panaque? Profe, yo me hice la idea de tomar la foto así como, por ejemplo, en la mañana. ¿Ya? En la mañana, en el, ¿cómo se dice? Cuando estamos en la tarde y en la noche y en el, ¿cómo se dice? Día, en la madrugada, sí. En la madrugada, vas a tener que levantarte muy temprano, porque la idea es que lo hagas tú, ¿ya? Hay que poner el reloj ahí muy temprano para poder sacar la foto. ¿Juaco, caballero? ¿Te puedo hacer la memoria todo? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, el amanecer, después la tarde, el amanecer, después la noche? Sí, sí. Muy bien, Joaquín, capturaste la idea. Excelente. Está con el problema de audio, Joaquín. Ahí sí. ¿Javiera Valenzuela? ¿Javiera? A ver. También se puede hacer como de, a ver, como por ejemplo, la, a ver, como, se puede hacer con, con cualquier cámara así como, de, como del celular, como el mío que está acá. O, del tablet, o, o computador, porque también se puede el computador. Tú, Javiera, dices que se ve la cordillera también desde tu ventana, ¿verdad? Sí. Ya, entonces puedes sacar siempre la misma vista desde la cordillera, y ¿qué está, y qué pasa? Si pasan las nubes, aparece el sol, si llueve. Pero también tengo otra ventana en la, en la cocina que se, que se ve como el sol y así se ve hermosa el sol. Bueno, ahí tú, selecciona la vista que tú más quieras, ¿bueno? Ya. Excelente. Entonces, el desafío es capturar los colores del cielo. La idea es que en cada foto aparezcan colores diferentes. Celeste, rojo, amarillo, lo que ustedes quieran. Ya pueden usar su cámara del celular, ya. Y, obviamente, desde un punto de vista, como ustedes quieran hacerlo. Pueden hacerlo el mismo día, en diferentes horarios, o pueden hacerlo en diferentes días. Ya, vamos a tener una semana para que puedan hacer este trabajo tranquilamente. ¿Ya? Bien, vamos a terminar, pero primero reflexionar. Ya, ¿quién me puede explicar por qué el cielo tiene todos esos colores que hemos visto? Diego, ¿tú me puedes explicar, Diego Lagos? Los colores tienen todos esos colores, el cielo tiene todos esos colores, porque el sol no solamente es amarillo o blanco, como nosotros lo vemos y lo dibujamos. Tiene todos los colores y eso se refleja. Y también algunas veces se ve azul, porque se refleja también los colores de la tierra y esas cosas. Muy bien, Diego, excelente explicación. La Estefanía Montiel, ¿me puede explicar con sus breves palabras, Estefanía? Este, por el sol, por los reflejos del sol. Y cuando una nube le pasa al sol, se refleja todo por el amarillo. ¡Ah! ¿Cómo se dice eso, tía? Amanecer, esa cosa. Ah, amanecer, atardecer, ya. Cuando se refleja y el sol se comienza a tapar por las montañas, se ve súper lindo. Se ve precioso, a mí me encantan los amaneceres, los atardeceres. Yo soy más fanática de los atardeceres que de los amaneceres. Muy bien, Estefanía. Y Pipe Rudolf, ¿me puedes decir por qué es importante observar los fenómenos naturales de nuestro entorno, Pipe? Para... No sé. Pero Pipe, ¿cómo? Yo sé que tú estás muy atento a las clases. ¿Es importante sí o no? Sí. Muy bien. Con esa respuesta viene Pipe. Valeria Lizalde, ¿qué me puedes decir tú? ¿Es importante observar lo que ocurre alrededor? Eh, tía, yo le quería responder la primera pregunta. Bueno, puede responderla. Eh, depende del movimiento de la Tierra, porque se va acercando al sol y se va alejando. También influye, ¿cierto? Muy bien, Valeria. La compañera Melina me dice, ¿cuándo nos va a enseñar a pintar y a dibujar con témperas y lápices? Muy bien, Melina. La verdad es que vamos a comenzar de a poquito. Primero yo necesito que ustedes observen su entorno. Por eso vamos a utilizar los medios digitales y también nuestras herramientas digitales, como son los celulares, para capturar y poder analizar primero, ¿ya? ¿Cómo es nuestro cielo y cómo va cambiando de colores? Y luego, ya, después lo vamos a pintar y lo vamos a utilizar con témperas o lápices de colores, como ustedes quieran, ¿ya? Pero ustedes a veces saben más que yo, así que yo confío en que ustedes ya saben pintar y dibujar y todo, ¿ya? Muy bien. Y la última pregunta dice, si nosotros nos fuéramos a vivir a Júpiter. Imagínense que ya no estamos viviendo en la Tierra. Nos fuimos todos a Júpiter porque ya la Tierra no, 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 no podemos vivir en la Tierra. Entonces todos viajamos en un cohete espacial a Júpiter. ¿De qué color sería el cielo de Júpiter? ¿Quién me lo puede escribir en el chat? ¿De qué color sería el cielo de Júpiter? Naranja me dicen por acá. Color negro, ¿ya? Naranjo, negro. Veamos, veamos. Javiera, ¿de qué color podría ser? Yo creo que de negro y rojo. ¿De negro y rojo? Ay, espérate, espérate. Pero le quería hacer la segunda pregunta. Ya, bueno, dime. Es importante conectarnos con la Tierra y... Porque nosotros nacimos aquí y tenemos que cuidarla como lo cuidaron nuestros antepasados. Excelente, Javiera. Acordémonos también de nuestros pueblos de colombinos que observaban mucho el cielo, ¿ya? Y las estrellas también. Y lo representaban a través del arte. Muy bien. Es importante observar nuestro entorno, representarlo a través del arte. Y también nos ayuda a tomar conciencia, ¿verdad? De nuestro medio ambiente. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces ya saben el desafío que tienen que realizar, ¿ya? Capturar los colores del cielo. Puede ser en el mismo día o diferentes días. Y me envían las fotografías a mi correo electrónico o a través del Facebook, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Espero que descansen y que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Un besito y que estén muy bien. ¡Chao, chao!